de la confesión de Julio Gerlein y su hermano Mauricio Gerlein por el escándalo de Casa Blanca. Esta confesión que obtuvo Semana desde el pasado viernes tiene que ver con una diligencia que se cumplió ante la Corte Suprema de Justicia hace poco más de año y medio. Allí Julio Gerlein, quien fue compañero sentimental de Aida Merlano, quien se supone habría financiado y digo habría porque aún está en etapa de investigación en su caso por parte del juzgado 3 que ya de hecho fue acusado Julio Gerlein por estos hechos, por violación a topes electorales o por supuestamente haber incurrido en esto. Hay un momento de la diligencia que les queremos mostrar y es cuando el magistrado de la Corte Suprema le muestra a Julio Gerlein después de varias preguntas evadidas sobre este tema, le muestra las pruebas, le muestra fotos de Julio Gerlein estando allí en la sede de Casa Blanca departiendo con Aida Merlano y varios de los miembros de esta organización dedicada a la compra de votos. Miren ustedes lo que pasó en la Corte Suprema. Y estas eran las imágenes en la sociedad referencial de España. Se encontraría usted en la imagen 198 del video número 3 de una reunión con la señora Aida Merlano, que es esta que le da la espalda a la cámara y este de la derecha, inferior, inferior, derecho, sería usted. La que está de la espalda a la cámara no es Aida Merlano. Entonces, ¿quién es, señor? Objeción magistrado, artículo 33. Señor Gerlein, el despacho indica que sería la señora Aida Merlano, por cuanto en la siguiente foto se alcanza a ver de frente a la señora Aida Merlano, ¿quién es con sus gesticulaciones? Objeción magistrado, artículo 33. Teniendo en cuenta que se ha invocado el artículo 33, que en esta línea argumentativa el despacho no continuará con ella, por cuanto las demás fotografías son de idéntica naturaleza. Sí, pero ya expreso mi opinión por cuanto es la materia de nuestro juicio precisamente. Correcto. Por su parte, Mauricio Gerlein dijo que simplemente su hermano Julio lo que hizo fue pedirle en el 2018 un préstamo de más de 4 mil millones de pesos y Julio lo ha defendido señalando que él no tuvo nada que ver con el escándalo de corrupción electoral, de compra de votos allí en Barranquilla, en la sede de Casa Blanca. Semana seguirá investigando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!